El Pericote de Llanos Si hay un baile por excelencia que identifica al oriente de Asturias, es el Pericote de Llanos. Los hombres tratan de conquistar a las mujeres y para ello se baila en triados un hombre por cada dos mujeres que se desplazan formando figuras de ochos con un sentido sexual y erótico. El Pericote de Llanos 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 El Pericote de Llanos